Música No quiero usar nada de soporte El que uso, que va a usar, que va a usar Bueno, explotó, adiós Andale, hombroso Ganó mi partner Puedo poner este Y vamos a hacerle counter, que es con el único que no... Eh, 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 no, ok, ya me eliminó Bueno, vamos a hacerle counter, a ver si... Quien quita ahí... Y le hago el counter Counter attack Bueno Vamos a poner a Villumon Y si nos derrota ya tenemos aquí a Gumon Evolucionarlo a Tiranomon enseguida Y esperar a que... Un milagro Nos pueda llegar a Garudamon Ahí está Vamos a hacerle triángulo porque si no... Nos jode Nos puede hacer lo mismo No nos conviene ¡Adiós! Adiós de... Xvi proclaim Flamedramon contra flamedramon Flamedramon Creo Entonces vamos a hacerle Triángulo Aunque ya me eliminó Porque de triángulo No lo elimino Ah Dios Blamedramon Oh, que bien Ah Puedo evolucionar mejor A como Dije evolucionar Greymon Si, adiós Flamedramon Jojojo, perfecto Ya tenia todas esas cartas No puedo creerlo, perdí Pero no creas que... Es el final La guerra no ha acabado Ándele Raydramon, este mero me refería Aquí está Raydramon Estáis sorprendida de que hayas llegado hasta aquí Bueno, no te pongas nervioso, relájate Solo es un juego de cartas Tienes que relajarte para tener suerte Ajá, como no Bien ¿Listos? Listos Darkfire Raidenblade, se llama su deck Tiene buenas cartas que no me conviene que use Vamos a hacerle círculo Me puede usar el disco y no atacar, o puede usar el engrane y bajarme el HP, prefirió usar el engrane Y bajar mi HP Y bajar mi HP 320 350 Perfecto Lo eliminé antes Oh 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 Bueno, vamos a atacarlo antes Aunque sea bajarle 130, porque si no Vamos Oh, no me va a dejar Jajaja Jajaja Ahora si la hizo bien Ay, desgraciado 10 10, 10 Este no da nada Mmm Pues vamos a usar a este, a ver que pasa 350 350 Lo voy a dejar con 300 Y al siguiente turno con 130 le bajo antes Y hago X No creo, tiene el escarabajo Va a poner al escarabajo, si lo puso Ataque primero, se quedan los ataques iguales Ya me ganó y ya lleva 2, ok Armor contra Armor Es hora de Armor contra Armor Vamos a poner este Y como me baja triángulo, vamos a hacerle... X Si el oponente es A, su HP, baja a la mitad No, 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 no Ya para que me sales Black Gatomon que necesitaba antes Y esta Armor Ay, de verdad Debí haber puesto las batallas chicos Porque ya es El oponente final Bueno Oh oh Me baja un buen el... El infeliz Desgraciado Soporte Soporte ¿Qué es este? 5 cartas Y me sube 400 Este... Serían... 1030 Ok Ahí está De cualquier ataque lo mato Me hizo Counter Nada más me baja a 200 Bien, 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 bien Adiós... Limón Raiden Blade Canica Gata anda maullando... Bastante fuerte ¡Oh no! Debí poner más atención Solo bromeaba Eres en verdad bueno Hagamos esto en el café una vez más Para entonces te tomaré más en serio Sí, claro Red Pack Y ahí está Bueno, vamos al café A ver si nos dice algo David No, no nos dice nada Bueno Tenemos que estar haciendo esto chicos Este... En... En la mayoría de las arenas Por ejemplo En esta la de... Este... Los Natura Como ven aquí está la extra arena Y aquí está... Yolei O como le pusieron aquí, no me acuerdo Pero en... En el... En el... La versión latina Sí le pusieron Yolei, no sé por qué Vamos a pelear contigo Yolei Y Kelly Dicen... ¡No me derrotarás! Bueno, vamos a ver si es cierto Kelly Con Yellow Deck Porque... Tiene Natura Evolucionan rápido, ya saben Y no me conviene Ya lo llegó a campeón Y la lanza dice que si tiene más HP que yo Ah no, si los ataques son diferentes Pues vamos a usar... A este... A este... Y... Vamos a poner la L Por si... En el caso que los ataques llegaran a ser los mismos Ahí está, bien, bien, bien ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Ya lo llegó a Ultimate Les digo chicos No conviene Fiarse de los Natura No puedo hacer círculo Porque me hace counter de todas maneras Entonces... Quedan 300, infeliz desgraciado ¡Oh, perfecto! 400... 400... No... 240... 290... Ambos tienen 1000... ¿Cuál usaré? ¿Cuál usaré? ¿Cuál me conviene más? 130... Me conviene más Dolphmon Ataco primero Vamos a bajarle... ¡Oh, demonios! No me convenía Dolphmon... Después de todo Me convenía más Anquilomon que... Ese si le baja... A círculo... Pero bueno... En fin... Pues nada más voy a soportar un solo ataque... Si me hace... Si me hace... Círculo... ¿O no lo hizo? Perfecto... Tengo más probabilidades de llegar a Ultimate... Perfecto, aquí está el Ultimate... ¿Cuánto necesitas? 40... Ahí están los 20... Y... Ahora sí... Está más parejo... Ultimate... Contra Ultimate... Vamos a hacerle... Monkey Kick... ¡La patada de chango! Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Un Groza Kelly... Me dio un buen susto... Llegando hasta Ultimate... En dos turnos... Desgraciada... Tienes dos cartas de... DP... Perfecto... Te las voy a... Te voy a bajar el ataque... A cero... Adiós... Que ya le gané a Mega Kabuterimon... Ay... Infeliz... Si te quedan 200 de HP... Si... O menos... Si no llega... Vamos a usar de nuevo... Triángulo... El Monkey Kick... Ay... Desgraciada... Adiós... Y no le bajo mucho... Perfecto... Vamos a poner... A este... Y ya puedo evolucionar... Si me... Elimina... Con estos dos... Bien... 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 Chicos... Vamos a seguirle... Yolei... Angelina Yolei... Jajaja... Nombre tan más... Falso... ¿Ya me eliminó? Si ya me eliminó... Ah no... Si hace triángulo... No me elimina... No... Que no me la quite... Ay... Bien... 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 Ya me eliminó... Ahí está... Ahí está... 360... Ataco yo primero... Vamos a arriesgarnos a usar... Círculo... ении... ¿Qué es el pinto? Estás bien... Deja...